Hola chicos! Venimos a un local que se llama Terreno aquí hay muchas comidas Y muchas comidas y no y y y y y y y y Por ejemplo, aquí se llama la calaca y aquí venden pura comida de marisco, es bien rica, como venden camarones, venden pulpos. Aquí venden pura comida de marisco, ¿Ven qué sirve? ¿Tú qué pediste de comer? Un taco de pulpo, pediste un taco de pulpo, así es, y yo pedí unos camarones, los vamos para acá. Aquí, aquí es un bar, aquí venden puras cervezas, para gente grande, aquí venden todas, aquí venden bebidas. Este se llama el sushi container, aquí venden pura comida sushi, pura comida japonesa. Pero hoy no pedimos sushi, pedimos comida de mariscos. Aquí venden puros tacos, aquí es comida mexicana, aquí venden puros tacos de todos los sabores, tacos de carne atada, tacos de pastor, de camisa. Aquí venden pura comida, aquí venden puras hamburguesas. Ah, ¿de cuáles? Esta con el siloos, y el sal menú. Déjame ver aquí el menú. Ah, aquí venden tortos, hamburguesas, también venden pósteres, bebidas. ¿Tú quieres comer aquí o allá? Bueno, vamos para allá. Gracias. Mira, aquí venden puras hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas y pizzas. Normalmente yo comemos esto, pero más que ahorita yo quiero comer algo diferente. Para un 030, 805имо deachnica. No tenemos razón, es decir, fascinantes style nice en taciturn ni el delito dewán. Más arrecada anunimos si puedes para lazión. Xulana. Vamos al ser con la礁ia conativas de Bradent. Vamos al ser rey, por la escadela de colores. Ven aquí, el rosador está muy largo de este collar. Aca зат ponerse. Pues aún y la patria son los curtes en colores, Llegamos de la moto Hola, ¿sí? Hola, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? El otro lado El otro lado Es una máquina Pero aquí está, que no tiene que fumar No, 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 no Lo que pasa Por acá Díganlo por acá Díganlo por acá mira que chido ahora vamos por allá qué maquinita de un padre qué maquin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!